Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal. Y yo diría que está basada en miles de hechos reales. A Jorge lo asalta un delincuente del barrio, su hijo decide encarar al delincuente para recuperar lo que le robó. Y esta reacciona de manera violenta y le pega un tiro. Después él se pega un tiro, los dos van a la cárcel por un plazo muy corto de tiempo, a pesar de que el otro tenía la culpa. Y al salir empieza a amenazar y a acosar a Jorge y a su familia. Tiene dos hijos adolescentes, Jorgito y otra niña, y a su mujer. En el Festival de Sound Dance de 2014 ganó Mejor Película y en el Festival de La Habana ganó el premio FIPRESI. Es violencia por violencia contra Jorge y su familia. Nos muestra la ineficacia de la policía y la justicia como algo que sucede no solo en Chile, sino en muchísimos países. Y la impotencia de los ciudadanos que tienen que vivir bajo el terror. Se me hizo muy parecido a Pablo Larraín, que también es chileno, en cuanto a la radiografía social de un país con un contexto muy complicado, que todavía Chile no logra sacar el terror de esa dictadura terrible. Casi todo se va desarrollando de noche, lo cual vuelve la película mucho más pesimista, incluso la vuelve un poco claustrofóbica. La película es muy natural, muy sencilla y muy sincera. Se antojan más películas como estas de Fernández Almendras. En lo técnico muy bien, logra angustiar muchísimo. Hay escenas donde a uno ya le sudan las manos. El cambio que sube el personaje, porque al principio vemos un tipo miedoso que se va transformando, está perfectamente bien desarrollado en cuanto a lo psicológico. El personaje está muy bien trabajado, no solo digamos que en el guión, sino también en cuanto a la actuación de este actor. Lo mejor es el cuestionamiento del poder judicial, yo creo que es donde más poder tiene la película. No tiene escenas que le sobren, todo lo que le relata te hace completamente una película creíble. Claro, está basada en un hecho real, pero a veces vemos películas basadas en hechos reales, o leemos cuentos basados en hechos reales y no podemos creer que sean verdaderos. Y es una radiografía de un problema que sucede no solo en América Latina, sino en muchas partes del mundo. Me gusta mucho, mucho cómo cuestiona esto del poder judicial, que a veces es incapaz de hacer algo por los ciudadanos, por este conflicto del papeleo y la burocracia y todo lo que se tiene que pasar para demandar a alguien. Muy recomendable si llega a salas, yo espero que llegue a las salas comerciales. Esperemos ver más cine chileno de esta calidad.